Hola Yauros, hoy en la Horteta vamos con una planta que es medicinal, que nos va a dar belleza al huerto y que además nos va a dar alimento. Es la dalia. Por si no la conocíais, la dalia es una planta maravillosa que nos va a ayudar de multitud de formas, a nosotros y a nuestro huerto. Así que Yauros, como ya sabéis, yo soy Bussi y esto es la Horteta de Bussi y sin más, ¡comenzamos! Bueno, pues como os he dicho al comienzo del vídeo, hoy vamos a ir con el cultivo de la dalia. Quizás muchos de vosotros la conocéis como una flor o una planta que lo único que va a hacer es darnos unos colores y una vistosidad a nuestro huerto o a nuestra casa o a nuestro jardín. Así que es verdad que la dalia tiene un espectro de colores y de formas maravillosos y que atrae a multitud de insectos beneficiosos para nuestro huerto. Pero en este caso, la dalia tiene otros beneficios para nosotros. Como os he dicho al principio del vídeo, esta planta es una planta multicanal o todoterreno o como queráis llamarlo. Nos va a dar flores que van a contribuir a que nuestros huertos tengan muchos insectos beneficiosos. Nos va a dar alimento de la dalia. Se consume tanto los pétalos como el bulbo. Quizás muchos de vosotros no conocíais que el bulbo de la dalia es comestible, pero ya estoy yo para deciroslo. Además, os voy a decir cómo se consume y algunas formas de consumirlo que son muy sencillas y os va a encantar. Ya que además de darnos flor, no os va a dar alimento. Pero no todo acaba aquí. La dalia también es una planta que tiene multitud de propiedades beneficiosas para nosotros, los seres humanos. Uno de los principales componentes de sus camotes o de lo que son los bulbos que tenemos bajo el suelo es la inulina. La inulina lo que hace es que nos ayuda o se le conoce como la insulina de vegetal. Lo que hace es que controla los niveles de azúcar en sangre. Además de todo esto, también contribuye al buen tránsito intestinal. Esto quiere decir que comiendo dalia vamos a regular nuestras idas al baño, por así decirlo. Además, otra de las cosas que también nos ayuda la dalia es que para que veáis que la dalia da para muchos. Es una planta que está muy mal usada. Tiene muchos beneficios. La dalia se ha estudiado también su efecto en las bacterias, su efecto bactericida. No es que las mate, sino que lo que hace es que esas bacterias crezcan y envejezcan, pero les anula la opción de reproducirse. Por lo tanto, es muy beneficiosa. La verdad es que yo os diría que os dierais un vistazo por internet y vierais todas las cualidades beneficiosas que tiene esta planta. Y ahora voy a enseñaros a cómo cultivarla. La verdad es que es una planta muy sencilla de cultivar y que nos va a dar muchas alegrías, tanto en casa, en nuestra cocina y en nuestro cuerpo. Así que, Yauros, ¡vamos a ello! Bueno, pues como veis, nosotros hemos escogido cuatro tipos de dalias diferentes. La duet, la arabian night, la hawaii y la prokicon. Cada una con unos colores preciosos. Lo primero que tenéis que hacer a la hora de ver que las lalias están correctas, es ver que sus tubérculos, ¿vale?, aún están duros. Mira, este nos ha sobrado y lo guardaremos para consumir. Esto es la parte que se consume. Todos estos tubérculos tenemos que ver que están limpios, que no tenemos partes podridas y lo limpiaremos. En este caso, yo voy a dejar una va a ir aquí y otra va a ir al huerto grande, ¿vale? Como veis, ya está empezando a brotar. ¡Gracias! 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 Uno de estos grandes nos lo vamos a reservar para enseñaros cómo se puede consumir la dalia. No tengáis ningún miedo porque no vais a hacer ningún daño a la planta. Nuestro brote va a seguir creciendo sin ningún tipo de problema. Antes de comenzar, os voy a decir algunas notas curiosas, algunos datos curiosos sobre la dalia. Como veis, tiene multitud de formas y cada planta tiene un sabor diferente en lo que se refiere al tubérculo, ¿vale? Esta planta, antiguamente, era consumida como patata, o sea, era la antigua patata. Pero una vez que se introdujo la patata, se dejó de consumir, ya que la patata produce más y al final siempre lo que buscamos es la producción y no a lo mejor el que esta planta nos dé una decoración y un color a nuestros huertos, ¿vale? A la hora de la división no es como las patatas. Si yo arranco un tubérculo y lo planto, no tiene por qué salir una flor de aquí. Si os fijáis, suelen tener un tallito, que es el tallito viejo de donde salió la planta, y aquí es donde suelen salir lo que son las nuevas flores. Si yo ahora, por ejemplo, hiciera esto, seguramente de este tubérculo no tendría por qué salir nada, porque si os fijáis, no tiene nada. Tenemos que dejar siempre, si hacemos una división de matas, el tallo principal. Aquí dentro se está viendo cómo está saliendo. En los que tengo, ahora mismo no podría hacer ninguna división, tendría que plantarlos tal y como están. En cuanto a los suelos, como habéis visto, lo que he hecho ha sido mezclarlo con un sustrato ligero. A la dahlia le gustan los suelos muy sueltos, ¿vale? Ligeramente abonados, sin pasarnos, le podemos poner un poquito de humus de lombriz o estiércol muy maduro. Como cualquier planta, cada tubérculo es una planta que es demandante. ¿Por qué? Porque lo que hacen los tubérculos al final es una reserva de alimentos de la planta. Pero bueno, esto lo podemos ir añadiendo a lo largo del cultivo, un poquito de humus de lombriz siempre que veamos que hace falta. O algunos abonos que os iré diciendo más adelante. Recordad que en la teta de Busy tenéis un apartado en la tienda en el que tenéis un montón de productos que os ayudará a crecer vuestras plantas desde el comienzo hasta el final. Tenemos abonos, tanto líquidos como sólidos. Tenemos regeneradores de suelo, ácidos húmicos y un montón de productos que de seguro te van a ayudar. Y ahora, siguiendo con la dalia, lo que tenemos que hacer es ya preparar lo que va a ser su futura casa. Como os he dicho, a la dalia le gustan los suelos muy sueltos. Y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño hoyo e introducirlas. No les gusta estar muy profundas. Lo haremos ligeramente. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a riegos, a la dalia le gustan riegos frecuentes, pero sin pasarlos. O sea, le gusta que estén los suelos húmedos, pero no encharcados. Ya que esto lo que podría hacer es que nuestros tubérculos se pudrieran y la planta muriera. Como ya sabéis, para comenzar es importante darles un buen riego para que los tubérculos se vuelvan a rehidratar y la planta empiece a hacer raíces como una loca. Una vez ya le hemos dado el primer riego y las hemos plantado, ya tenemos las plantas listas para que vayan creciendo. Como habéis visto, no las hemos introducido mucho. Con esto lo que vamos a lograr es que los nuevos trallos crezcan sin ningún tipo de problema. Y ahora solo me queda explicaros cómo consumir lo que son los bulbos de nuestra dalia. Bueno, pues la dalia se puede consumir tanto en crudo como hervida, como cualquier otro tubérculo. Lo único que tenemos que hacer es pelarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Los restos los podemos tirar a la compostera sin ningún tipo de problema. Los lavamos un poquito para quitarle cualquier resto de tierra. Y los troceamos. Desechamos un poquito de aceite. Un poquito de sal y un poquito de pimentón. O podemos poner guindilla o lo que nos apetezca. Y esto lo mezclamos y ya directamente a la boca. Increíble. Tiene un sabor muy bueno. Muy diferente a cualquier otro vulgo. Muy fino. No tiene nada que ver con el topinambúr o con el crossness o con otro tipo de tubérculos. Está muy bueno. Es fácil de digerir porque la fibra es una fibra vegetal muy asimilable con nuestro cuerpo. Además nos va a ayudar a procesar el calcio y otras diferentes materias que nuestro organismo a lo mejor no asimila tan bien. Pero está increíble. Muy rica. Sin duda os lo recomiendo. Pues como veis el vídeo ya ha llegado al final. Si no sabíais que la dalia era comestible a partir de ahora seguro que la vais a consumir tanto la flor como lo que es el tubérculo. Yo sin duda os lo recomiendo. Como os he dicho es una planta que realmente se está desaprovechando todo su potencial. En casa no nos falta y como os he dicho nos da un huerto con mucho color, nos atrae insectos, nos alimenta y nos cuida. Comiendo dalia viviremos muchos años y además de una forma sana y correcta. Así que nada como ya veis el vídeo ha terminado. Como siempre os digo si el vídeo os ha gustado darme un like. Y sobre todo compartir. Porque compartiendo el conocimiento se da a conocer a gente cosas que quizás no conocían. Así que ya bro sin más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!